Continuamos con la edición nocturna. La Junta Central Electoral, como hemos dicho, ha establecido un programa, un cronograma de actividades desde ahora hasta el día de las elecciones. Hay una serie de aspectos. Mencionamos la posibilidad de reforma constitucional que obligaría a la Junta Central Electoral a modificar ese programa. Pero también hay un aspecto que puede generar cierta preocupación y podría causar trastornos. Hay una serie de recursos ante el Tribunal Constitucional que busca que se declare inconstitucional. Algunos artículos de la recientemente promulgada, todavía se puede decir así, Ley de Partidos Políticos. Si alguno de estos recursos prosperara, esto tendría un efecto trastornador dentro del proceso de elecciones. Ya se han sometido dos recursos. El jurista Nanfí Rodríguez, otro jurista Jesús Ogando se llama. Y hay un grupo de partidos minoritarios, de partidos emergentes, que están anunciando que posiblemente esta semana también depositen una serie de recursos. En total se están declarando, se está solicitando la inconstitucionalidad de unos 10 artículos de la ley de partidos. Bueno, el recurso de objeción a la ley que ha puesto en el Tribunal Constitucional el doctor Nanfí Rodríguez, ese es que es portavoz del grupo dentro del PLD que encabeza, que lidera el expresidente Lionel Fernández, grupo que nunca estuvo a favor de la aprobación de la ley de partidos políticos. La ley de partidos políticos, nosotros la hemos dicho en diferentes oportunidades, no es una panacea de los problemas políticos que han existido, ni va a cambiar radicalmente la forma viciosa de hacer política aquí en la República Dominicana. Pero sin lugar a dudas, dentro del mar que estamos viviendo, dentro de las dificultades que caracterizan la vida política del país, es un paso importante, un paso hacia adelante. Yo creo que estamos mejor, no mucho mejor, pero estamos mejor con esa ley de partidos que sin esa ley de partidos. Ahora, ¿qué pasaría si alguno de esos recursos prospera? Bueno, hay que entrar para atrás, eso va a atrasar todavía más el proceso electoral, y va a poner a la Junta Central Electoral en una situación, una disyuntiva, en una situación sumamente difícil, porque como ustedes saben bien, la Junta tiene una tarea sumamente compleja y difícil por delante. tiene que organizar, en los primeros cinco meses del año 2020, para el cual solamente queda un año y unos meses, tiene que organizar dos procesos electorales que incluirán tres elecciones. La primera en febrero, como está establecida en la Constitución, para escoger todos los alcaldes del país, los vicealcaldes y todos los regidores de todos los municipios, de todo el territorio nacional. Estamos hablando de más de 4.000 funcionarios electivos. Y suponiendo que por cada cargo, cada partido tendrá, son 26 partidos, imagínense que cada partido postule, para cada uno de esos cargos, una persona, estamos hablando de más de 100.000 candidatos. No llegará esa suma, pero estamos hablando de 20.000 o 25.000 candidatos o precandidatos, como usted quiera llamarle. Después vendrán juntas, en boletas separadas, pero el mismo día, el tercer domingo del mes de mayo del año 2020, las elecciones para escoger a todos los diputados, a todos los senadores y también al presidente y al vicepresidente de la República Dominicana. Si nosotros comenzamos a quitarle tiempo a la Junta Central Electoral con recursos de inconstitucionalidad por la ley de partidos políticos, nosotros vamos a poner a la Junta Central Electoral en una situación muy difícil. Y si esa Junta Central Electoral no dispone del tiempo necesario para organizar como Dios manda esos procesos electorales, nosotros vamos a caer aquí necesariamente e inevitablemente en una situación de facto. Una situación de facto significa una situación de hecho, es decir, una situación de ilegalidad. Porque si a partir de las elecciones, si aquí no se llegaran a celebrar las elecciones, en el tiempo que la Constitución dice, por cualquier razón, porque caiga un ciclón, porque haya un terremoto, porque haya lo que sea, porque la Junta se declara incompetente, hipotéticamente hablando, no, por supuesto, porque eso no pasará, eso último. Entonces aquí entramos en una situación de ilegalidad. Ilegalidad para el propio Congreso, para todos los municipios y el Poder Ejecutivo. Si eso llegara a ocurrir, y Dios nos libre de eso, aquí serán ilegales el Poder Ejecutivo, el Congreso de la República y todos los alcaldes de la República. Estamos jugando, no estamos jugando, no es un chiste lo que le estoy diciendo, es decir, de manera pues que todos esos recursos de inconstitucionalidad están tratando de arrojar obstáculos para la buena marcha. Yo espero que no sea intencional y que solamente sea el producto de las diferencias políticas que hasta ahora existen en los partidos políticos. Pero si seguimos en ese juego, los resultados van a ser muy difíciles y nos vamos a ver en una situación sumamente compleja, difícil, de la que nos va a resultar muy caro, en todos los sentidos, salir de ella. Yo me aventuraría a decir que dentro de las objeciones hay algunas que son motivadas, podrán tener ciertos argumentos y otras para incidenciar el proceso, porque es que la ley de partidos desde sus orígenes, bueno, desde el proceso de discusión estuvo muy claro que había sectores que no la querían por diferentes motivos. Y lo triste es que se haya gastado tanto tiempo en un tema específico, el tema de la selección de candidatos, para que entonces luego de aprobada y luego de promulgada, entonces se estén discutiendo y se estén objetando otros aspectos que quizá en otro momento del proceso de discusión pudieron haber sido debatidos, se pudo haber llegado a un acuerdo con relación a esos puntos, pero se tardó, se acaparó tanto la atención en el tema de las primarias, que si eran abiertas o no, que si eran simultáneas, que si era constitucional o no, que ahora entonces otros aspectos, por ejemplo, el recurso de Nafi Rodríguez se trata de un punto en el que se está estableciendo la regulación de algunos mensajes, sobre todo en redes sociales. Es algo así como el tema de que siempre se ha hablado de la campaña sucia, de la campaña negativa, pero está enfocado en los mensajes que se difunden a través de las redes sociales. En la parte de pre-campaña, porque esta ley no toca la campaña que sí debería incluirse en la ley electoral. Pero, ¿cómo por una ley usted va a regular unas redes donde, por ejemplo, concurren gente que son parte de una red política, una gente que se identifica como el pepón del valle, o el mago solitario, o Chiripín es tu tío, o estoy cansado? ¿Cómo tú puedes controlar a gente que se identifique en las redes como eso? Hay que tener mucho cuidado. Con esos seudónimos y con fotos falsas. Con fotos falsas. Es decir, aquí... Y algunos con fotos impublicables. Mire, yo voy a decir algo. Yo creo que el tiempo casi se nos está agotando. Mire, los boceadores, en una pelea por el campeonato, se dan todas clases de golpes y se golpean y se hacen daño en todo el cuerpo. Y cuando termina, el perdedor le da un abrazo y le da una estrechón de manos y felicita al ganador, después de haberlo golpeado salvajemente. En política, disque, se tiende en la mano. Pero ¿sabe por qué no se llega a un acuerdo realmente? Porque se tiende en la mano, pero con el puño cerrado. De manera, pues, que es muy difícil saludar a una persona que te tiende la mano con el puño cerrado. Bueno, ha sido todo por hoy. Nuestro segmento de comentarios. Queremos decirles que vamos a tener la oportunidad esta noche, después que regresemos de la pausa, de tener una conversación muy importante con el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, el doctor Pedro Luis Castellano. Siga con nosotros. Regresamos después de la pausa. Regresamos. 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 CC por Antarctica Films Argentina